Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob y Esaú y avanzamos a Génesis el capítulo 25 los versículos 21 al 26 dice esta porción bíblica y oró Isaac al Señor por su esposa que era estéril y el Señor lo aceptó y Rebeca su esposa concibió y los hijos se combatían dentro de ella y dijo si es así para qué vivir y fue a consultar al Señor y el Señor respondió dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron los días para dar a luz había mellizos en su vientre el primero salió rubio y velludo como un abrigo de pieles y lo llamaron Esaú es decir velludo después salió su hermano trataba su mano en el talón de Esaú y fue llamado Jacob Isaac tenía 70 años cuando Rebeca dio a luz veamos elementos importantes de este relato que aparece en este capítulo el nacimiento de estas dos criaturas fue el resultado dice la Biblia de una intensa actividad de oración de parte en este caso de Isaac dice que Isaac oró porque la esposa de él era estéril y recuerden el hilo que viene siguiendo el libro de Génesis es la simiente así que Isaac considera que él debe ser ese puente y los hijos de él también continuar con ese puente para la simiente sin embargo al no tener la esposa la posibilidad de procrear entonces Isaac hizo lo correcto hizo una oración específica pidiendo que por favor la esposa llegase a ser fértil para poder procrear y Dios escuchó esa oración otro elemento importante es precisamente esa sensación que la madre sentía en el vientre de que algo no estaba normal algo ocurría allí y parece que había demasiado movimiento principalmente en la medida que estos iban creciendo en el vientre de la madre a tal punto que ella fue y también hizo lo correcto no consultó con alguna persona que auxiliara ahí a ellas como las comadronas por ejemplo en ese tiempo sino que fue a Dios y le dijo Señor ¿qué está pasando? ¿qué hay aquí? y Dios le fue muy claro con la respuesta allí hay dos personajes dos naciones dos pueblos que están luchando el uno contra el otro el uno va a ser mayor que el otro y eso prácticamente quedó en la mente de la madre como también del padre que sabían que iba a haber una lucha entre los hijos pero llegó el momento del alumbramiento y aquí hay otra diferencia uno nace muy velludo y el otro nace pues lampiño es decir sin vellos es interesante que los seres humanos somos muy distintos muy diferentes otro detalle para añadir acá es que cuando se da el alumbramiento entonces dice la Biblia que después que viene naciendo el primero el segundo venía tomado del pie del otro como quien dice me toca o sea es mi turno o sea el que debo salir soy yo de primero no eres tú ese detalle es bien interesante porque en verdad cuando Dios le mencionó a la madre que había una lucha sí la había pero nacen y claro como eran distintos desde el inicio continuaron siendo distintos por eso uno dice la Biblia que llegó a ser este cazador o sea le encantaba el campo y otro era más tranquilo le encantaba la cocina y recuerden ustedes que en este caso tuvo que ver un desenlace muy triste en sus hijos porque Saúl por un lado rechazó incluso la primogenitura por un plato de lentejas y Jacob se aprovechó de esa circunstancia por ahora digamos cuidado con pretender arrebatar las bendiciones por la fuerza Dios tiene su momento para cada uno de nosotros que Dios te bendiga y que Dios te bendiga en cada uno de nosotros a la altra en cada uno de nosotros y porque